¡Suscríbete al canal! 1970, 1970, 1970 Nací un día de junio del año 77 Planeta Mercurio y el año de la serpiente Signo patente tatuado y en mi frente Que en el vientre de mi madre marca palpa su siguiente Nacer y llorar sin anestesia en la camilla Mi padre solo dijo es Ana María Si sería el primer llanto que me probaría Quemando las heridas y dándome la batería Solía ser entonces como un libro abierto Pero leí la letra pequeña del texto Como un arquitecto construyendo cada efecto Correcto o incorrecto se aprende todo al respecto Saber que algunas personas quieren el daño Subir peltaño toma tiempo toma año Con mi peluche mirando lo cotidiano Dibujos transformaban el invierno en gran verano Papá me regaló bajo mi insistencia Juego que trataba de compartir la solvencia Pero en el patio hicieron la competencia Fue cuando sentí mi primera impotencia 1970 y 1970 y 1970 y 1977 1977 No me diga no, que no lo presiento Todo lo que cambia lo hará diferente En el año que nació la sepiente 1977 No me diga no, que no lo presiento Todo lo que cambia lo hará diferente En el año que nació la sepiente Mi adolescencia fue un etapa bizar Cuerpo es batería y la cabeza a quitar La orquesta narra una tonada quebrada Para la mirada de una niña que solo talla espada Hormona disparada Sobrepobladas de información que cambian temporadas Caminas encrucicadas Cada cual en su morada preparaba la camada La sagrada diablada de mirada encabronada Mi fila en la verdad nunca buscó su silla Mi búsqueda fue mero proceso de pura pila Pupila de poeta que marcó nuestra saliva En la cordillera que miraba la salida La parada militar de paso monótona Colores policromos Los uniformes de poco tono Detono mi cuestionamiento La voz hizo no, no Mi primera rima que sonó y me enroló Mi búsqueda no fue para mi cosa de escenario Fue algo necesario y que marcaba ya mi fallo Así que tú hablas más de lo necesario Fue cuando entendí que todos quieren ser corsarios 1970 1970 1970 1970 1977 No me digas no, no lo presiento Todo lo que cambia lo hará diferente En el año que nació la serpiente 1977 No me digas no, no lo presiento Todo lo que cambia lo hará diferente En el año que nació la serpiente En el año que cambia lo hará diferente En el año que cambia lo hará diferente No, no suena No me digas no 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 Gracias por ver el video.